Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy les tengo 10 cosas que hacer cuando están aburridos Algunas cosas son bastante, pueden resultar estúpidas, otras no tanto, pero de todas formas aquí está el video Solamente quiero amarte, y todo mi calor brindarte, te haré olvidar, esas penas que te hacen mal Hay que darle sentimiento, y cada momento vivirlo Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad Y los niños sonríen, y podemos ver, su alegría sin fin Dejan a los adultos, y dibujan sus sueños, sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón, y puede ser mejor Llegará el día, donde un mundo nuevo de aventuras, llegará a ti Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré, de aquí a allá, buscando hasta el fin Un Pokémon, yo entenderé, tu poder interior Tengo que ser, dirán, ya está, ¿no? Con el podcast es, entrenarlos mi cabeza, por ti Tengo que ser, traicionarlos mi cabeza, por ti Tengo que ser, traicionarlos mi cabeza Haciendo esto, si te hace, traicionarlos mi cabeza ¡Suscríbete! 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 ¿Mata a todos sus familiares? Por eso debes obedecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!